¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El día de hoy tenemos otro video de Mega Man Exide. En el video de hoy, pues bueno, ya tenemos confirmado lo que saldrá en Latinoamérica, que bueno, yo se los había platicado muchas veces, que era una de las cosas que veía más probable. También mucha gente estuvo pensando lo mismo justamente, así que ya, ya, no es sorpresa, no es sorpresa. Del lado de Norteamérica y Europa, pues ahí ya igual se sabía, porque están en la colaboración de Street Fighter, es una colaboración dos semanas, la primera semana pues iba a ser Ryu y Chun-Li, y pues en la segunda semana iba a llegar el tan esperado Akuma. Recuerden que aquí tampoco va a haber multisummon diario gratis, sin embargo, si van a estar dando un multisummon a todos los jugadores, pues para que al menos tengan un intento en el banner de Akuma, ¿no? El evento me imagino que va a seguir siendo el mismo, y no creo que agreguen alguna otra cosa, a lo mejor cosa en la tienda o algo por el estilo. Ahora, de lo de Latinoamérica, en el Twitter oficial, pues ya pusieron el preview de lo que va a salir la próxima semana, y podemos verlo aquí, ¿no? Llegando la siguiente semana, el Dive Festival 7.0, aquel que no necesita una introducción, que es ni más ni menos que Omega. Entonces, Omega es el que va a llegar el miércoles, les digo, o sea, ya muchos lo estábamos esperando, ya esto lo confirma, este, así que, pues vayan preparando esos metalitos aquellos que lo querían, que por ahí llegué a ver muchos comentarios preguntándome por Omega, así que, quiero creer que le van a estar tirando. Yo en este caso, no sé si le daré el multi de respeto, creo que ahorita llevo como 9.000 metales, pero justamente por lo de Street Fighter, quería estar aguantando mis metales, y les soy sincero. Porque, bueno, mi objetivo, bueno, al menos yo quisiera poder sacar tanto a Akuma como a Ryu y Chun-Li, este, pero bueno, a ver si nos dan los metales, ¿no? Yo creo que primero estaría tirando por Akuma, bueno, me estaría esperando la segunda semana para tirar por Akuma, una vez asegura Akuma, pues me voy a tirar por Ryu y Chun-Li, pero bueno, hay que tratar de guardar metales. Ahí todavía tengo el elevador Jacob, este, creo que estoy en el piso 80 en las tres dificultades, así que hay, hay para grindear un poquito más de metales, más las que se vayan acumulando. Pero bueno, les digo, entonces va a llegar Dive Festival, recuerden que es el banner de raids aumentados, recuerden que regresan todos los Dive Festival anteriores, es decir, desde Ultimate Armor X hasta el último, que fue justamente Copy X. Y bueno, no sé si va a llegar algún banner especial, no creo, según yo nunca han puesto Dive Festival y banner de arma limitada, pero igual podrían hacerlo, quién sabe, porque recuerden que también falta el arma esta, la Atomic Disintegrator, este, que es una Machine Gun, entonces podría ser que la puedan meter, la verdad no creo, yo creo que nada va a venir Dive Festival, y recuerden que esta banner, pues en sí nada más dura una semanita. Ahora, lo que tenemos duda es qué evento es el que va a llegar con este Omega, ¿no? Entonces, yo tengo dos posibles opciones, que digo, igual podría ser una que ni siquiera tenga contemplada, pero bueno, vamos a platicar justamente de eso, ¿no? Yo creo que lo que podría llegar a esta semana en cuanto a eventos, a la versión latinoamericana, al servidor latinoamericano, o es un Buzz Rush, o es el evento de Messiah Event. Ahora, ninguno de estos dos eventos los hemos tenido en Latinoamérica. En Europa no sé si ellos ya tuvieron Buzz Rush, no estoy muy seguro, es que Europa se maneja muy, muy diferente. Este evento sí ha estado en Global, este sí lo recuerdo, recuerdo que era justamente cuando yo jugaba en Norteamérica, o sea, este evento sí lo llegué a jugar, pero en Latam jamás, 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 jamás ha llegado. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos las, bueno, menciona las unidades bonus de Taiwán y de Global, pero se refiere a Norteamérica. Y de Buzz Rush tampoco ha llegado ningún Buzz Rush a Norteamérica. De hecho, aquí fue donde dieron la skin gratis de Marino, a Norteamérica, a Latam, perdón. Buzz Rush nunca ha llegado a Latam. Norteamérica ha tenido dos Buzz Rush, que les digo, aquí fue donde dieron la skin de Marino, pero Latam no. Y este, pues, tampoco. Que de hecho, pues, también existe un rerun, que recuerden que los reruns son de una semana, pero digo, en el caso de que viniera este evento, no creo que solo llegara de una semana. Yo creo que lo más seguro es que fuera de dos semanas, que es lo tradicional. Ahora, dependiendo a cuál de estos eventos llegara, sería lo que va a salir después del Dive Festival de Omega, la otra semana, el otro miércoles. ¿Por qué? Porque si viene un evento de dos semanas, como el de Messiah Event, o algún otro, pero que sea de dos semanas, pues, esto significaría que todavía no llegaría la colaboración de Star Force, porque la colaboración de Star Force viene con su propio evento. Significaría que vendría algún banner extra para complementar estas, bueno, no para complementar, para pasar esa semana, ¿no? A lo mejor podría ser justamente Colonel, que Latam no lo ha tenido, y Europa y Norteamérica sí. Y a lo mejor la siguiente semana, justamente, que ya acabará la colaboración de Street Fighter, en lo que nosotros tenemos a Colonel, me imagino que podría tener Europa y Norteamérica a Roll Casket, ¿no? Por así decirlo. Y ya, una vez que pase esa semana, pues, a lo mejor podría empezar la colaboración de Star... Bueno, el evento de Star Force, y ahora sí, Europa y Latinoamérica lo podrían tener al mismo tiempo, sin ningún problema, porque lo único que lo ha tenido es Norteamérica. Entonces, creo que eso podría pasar si es un evento de dos semanas, que en esto podría incluirse el evento de Messiah Event, o si es un evento de una semana, podría ser el Buzz Rush. Y en este caso, pues, digo, instantáneamente, terminando la semana del Dive Festival, podrían meter el evento de Star Force. Norteamérica también ya estaría acabando, justamente, lo de Street Fighter, así que... Bueno, no Norteamérica, Europa estaría acabando de Street Fighter, así que también podría entrar a Star Force, y así lo tendríamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo yo que pueden ser dos de las opciones que podrían estar llegando a Latinoamérica. El Buzz Rush es un evento... Pues, bueno, vas peleando contra varios jefes. Este, creo que los primeros fueron justamente estos tres. Tienes un límite de tiempo, creo que hay un ranking, si no estoy mal. Ahora sí que el que haga menos tiempo, pues, se lleva algunos premios adicionales. También tenemos unas metas, por así decirlo, de puntos. Y, bueno, aquí, pues, vas desbloqueando también otro tipo de premios. Y en cuanto al evento del Messiah Event, este, pues, aquí es un evento de cupones, como el que tenemos actualmente de Tron Bon, que es el rerun, o como los muchos que hemos tenido anteriormente, ¿no? Que aquí nos van dropeando cupones, los cupones los usamos en los summons, y en los summons, pues, nos van dando diferentes tipos de objetos. Este, de hecho, les digo, pues, este evento no es muy complicado. En Norteamérica salió, creo que cuando salió Iris, si no estoy mal, a ver, vamos a ver cuándo son las unidades de Bonios. Sí, miren, o sea, cuando salió Iris, justamente, por eso tiene 40%. Entonces, podría ser, podría ser que algo así llegara, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos farmear justamente las memorias de Aile, ¿no? Que es un personaje rareza. Ah, entonces, puede ser, puede ser que llegaran a meter algo, algo así. Les digo, a lo mejor, pues, la siguiente semana, este, complementaría con este, con este colonel, ¿no? Y mientras ellos tienen a, a Roll Casket, que es la que tuvimos nosotros esta, esta semana. Digo, en cuanto a eventos, pues, este es un poco más sencillo, más tranquilo, y el otro, pues, sí es un ranking, así que es un poquito más reñido. Aunque creo que, por ejemplo, en la cuestión del boss rush, ni siquiera se sestamina. Eh, pero puedas aumentando tus puntos usando diferentes armas. Mientras más, mientras más armas diferentes uses, te van dando como un multiplicador más alto. Es que, yo nada más jugué un, un, un boss rush en Norteamérica, y fue casi luego, luego que salió. Entonces, ya no recuerdo muy, muy bien cómo era este. Digo, Norteamérica, creo que tuvo este hace, hace como un mes, o mes y medio. No recuerdo muy, muy, muy bien. Pero bueno, igual podría ser que, que no saliera ninguna de estas cosas, eh. No podría ser que no saliera ni un boss rush, ni el evento de Messiah Event, y este, y saliera, pues, no sé, algún evento extra o, o algo por el estilo, ¿no? Que incluso, no sé, metieran la Raid Boss, ¿no? Perdón, la Guild Boss, ¿no? Podría, podría, podría. Entonces, digo, esto, esto es último de los eventos, es pura, pura, pura especulación. Lo confirmadísimo es que va a llegar el Dive Festival de Omega este miércoles. Así que, de nuevo, mucha suerte a los que vayan a tirar. Espero que lo puedan sacar luego, luego. Y bueno, también a ver cuánto va a tardar la colaboración de Street Fighter. Que no, no hay prisa, no hay prisa, en mi opinión, porque bueno, mientras puedo seguir, mientras puedo seguir ahorrando mis, mis metales. Pero bueno, ahora sí, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Ya saben que si les gusta el contenido, no se olviden de dejar un buen like, suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que me ayudan muchísimo comentando los videos, compartiéndolos, haciéndose miembros del canal, usando mi código de creador de Epic, que se ve acá arribita. Recuerden que igual cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios o pueden unirse al Discord del canal y ahí preguntarle a la gente. Que hay mucha gente que les ayuda ahí. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo. Y nada, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.